Sí, la verdad que sí, pero bueno, yo recién decía que hay que escuchar a la gente y la gente misma nos va marcando el camino, creo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente se ha acercado para plantear la falta de espacios para la juventud, la falta de propuestas concretas para los jóvenes del distrito. Y creo que ahí tenemos un lugar, ¿no es cierto?, un aspecto que tenemos que trabajar muchísimo para poder darles a los chicos una posibilidad de encontrar un lugar donde puedan desarrollarse, donde puedan manifestarse, donde puedan hacer escuchar su voz, que creo que tienen mucho para decir. O sea que ese tiempo que queda por delante hay que aprovecharlo al máximo. Al máximo, escuchar, darle forma a nuestras propuestas de acuerdo a esto que escuchamos, a estas necesidades de la gente, a estos planteos que hace la gente, a estas cosas que faltan, a estas cosas que estaban pero que ya no están y que hay que recuperar. Y bueno, ir dándole forma a través de propuestas concretas. Y ser muy prudentes, también coincido con lo que dijo Carlos, no vamos a prometer cosas inalcanzables, ¿no es cierto? El contrato electoral vamos a ser fieles a él. Es decir, que aquellas cosas a las que nos comprometamos son cosas que estamos seguros que vamos a poder llevar adelante. Vos hacías hincapié cuando estuviste en el canal hace días atrás que el trabajo de grupo debería continuar, ¿no? Es decir, que no quede supeditado solamente a un resultado eleccionario. Sí, totalmente. Yo creo que la manera de trabajar así abierta, colectiva, es la que da los mejores resultados. No solamente... Por supuesto que los líderes son importantes y por supuesto que los líderes son los que marcan una línea. De hecho, nosotros tenemos una referente que nos está marcando pautas de trabajo. Pero lo importante es que nosotros en los lugares en este distrito, que es el lugar concreto en el que vamos a tener que trabajar, nos juntemos, hagamos equipos de trabajo, nos pongamos a debatir, a pensar entre todos, como decía yo en el programa, a deliberar acerca de cuáles son las mejores formas de llevar a la práctica esos sueños, esos proyectos, esas demandas que tiene la gente.